Ahora sí ya es imposible el seguir juntos tú y yo que te guía por el camino y la suerte te marcó a mi lado no lo niegues fuiste mucho muy feliz pero eso no lo entiendes porque ya naciste mal y no hay nada bueno en ti pero si yo ya sabía que todo esto pasaría como diablos fui a caer me relleva la tristeza que desgracia y que torpeza que manera de perder pero en fin ya nos quisimos tú te vas y yo me voy al perderte voy ganando anda vete a ver que encuentras así que te bendiga Dios pero si yo ya sabía que todo esto pasaría como diablos fui a caer me relleva la tristeza que desgracia y que torpeza que manera de perder pero en fin ya nos quisimos tú te amas y yo me voy al perderte voy ganando anda vete a ver que encuentras y ti quedes mía Dios cuando te dan día Dios y que te dan día Dios y que te dan día Dios Gracias por ver el video.